Sipas Cajamarquina Cajamarquina De ojos azules por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita por la que ando suspirando Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo No, no pido nada más que tenerte aquí para yo ser feliz Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Marmicitay, Mankasñawi, Iyaki Kuktika, Yuyainipas, Chinkaguanmi, String Karma Marmicitay, Mankasñawi, Iyaki Kuktika, Yuyainipas, Chinkaguanmi, String Karma Cajamarquina, ojos claritos, yo de ti me he enamorado Tu mirada, tu sonrisa es la que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana cuando pasas sonriendo Por un beso de tus labios te juro que estoy muriendo Ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz Linda Cajamarquina, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Linda Cajamarquina, me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos se termina mi tristeza Música 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 Música